Han sido los operarios de la empresa pública Algesa los que han llevado a cabo estas labores de limpieza y la retirada de residuos sólidos. Han recogido gran cantidad de desperdicios que además de ofrecer una mala imagen de esta zona de la ciudad, suponen un riesgo ante posibles incendios. Desde el Ayuntamiento de Algeciras se hace un llamamiento a la colaboración ciudadana para mantener la zona en las mejores condiciones posible y poner en conocimiento a través de la policía local cualquier comportamiento incívico de vertido de basuras del que tengan constancia.